Si no vieron el resumen de la primera temporada, se los dejo por aquí. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Así. Alguien llega para atormentar esa paz que Grachi tenía. Sí, un nuevo personaje aparece, interpretado por María Gabriela. No, ¿ahora qué pasará? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa. Y bienvenidos a un nuevo resumen de telenovela. Chicos, suscríbanse, no se olviden de suscribirse. Y bueno, como ya vieron en el título, vamos a hacer la segunda parte de Grachi 2. O sea, Grachi 2, la segunda parte. O sea, Grachi la segunda parte. Y pues lo decidí hacer porque si ustedes son fan de Grachi, ya saben de que esta semana cumplieron 9 años de salir al aire del estreno de Grachi. Imagínense, ya pasaron 9 años y yo ya soy toda una señora. Así que por eso hice el resumen de Le Mucho Amor porque me tuve que ver toda la serie nuevamente, la segunda temporada. Y eso, que esos capítulos encontrarlos es muy difícil porque son capítulos pasados, no están así nada más en cualquier plataforma. Así que por favor, le dan like antes de ver el resumen. Ahora sí, vamos a ver el resumen. En la segunda temporada, a Grachi le devolvieron los poderes, pero a Daniel se le ocurre decirle que prefiere a las chicas normales. Uy, Grachi, ya fuiste. Mejor lo mantenemos en secreto. Pero Mía, esta chica nueva que llegó, pues quiere que sepan que Grachi tiene poderes. Entonces le lanza una ola, pero ella no reacciona. La que sí está furiosa es Matilda, que no tiene poderes, pero su novio Diego sí. Entonces, Grachi, Mía, Diego, tienen poderes y Matilda y Winky, ¿no? Ay no, qué fastidia. Ya en el escolarium, Grachi conoce a Leo. Y la pesada de Mía también está en la escuela, quien empieza a coquetearle a Daniel. Cuidado Grachi, te quieren bajar el galón. Lo bueno es que Leo también quiere algo con Grachi, entonces ella no está sola. La muy buena de Grachi confía en Mía, y esta hace que Grachi se clone para que pueda ir a cualquier evento y todo lo que tenía que hacer ese día, pero con personalidades distintas. O sea, habían muchas Grachis. Grachi por aquí, Grachi por allá, Grachi everywhere. Y una de esas Grachis es rebelde, trata mal a Daniel y encima quiere ser novia de alguien más. Grachi encuentra la solución en el Exorin y acaba con los clones, pero Daniel la ve, así que tuvo que contarle todo y Daniel le termina. Para rematarla, Miguel se declara Grachi y Daniel los ve. La que sí aprovecha la oportunidad es Mía, quien besa a Daniel y encima lo hechiza. Esta Mía salió más pesada que la Matilda. El hechizo hace que Daniel maltrate a Grachi, sea más rebelde y coquetee con otras chicas. Pero Grachi, al mismo estilo de Disney, lo besa y él se desencanta. Él la perdona, pero le confiesa que besó a Mía y ella se enoja. Bueno, sabemos que ellos terminan y regresan, terminan y regresan y en ese plan terminan y regresan. Por otro lado, Matilda, tratando de recuperar sus poderes, hace todo mal. Le pide ayuda a Diego, al Consejo de Brujas, a Leo, pero este en vez de ayudarle trata de robarle sus poderes y terminan en Daniel. ¿Cómo? Daniel con magia y todo, pero al final se los devuelve a Matilda después de haberlos aprovechado un montón. Yo la verdad no lo regresaría, porque con todo lo que podría ser Dios. La cosa es que Grachi y Daniel regresan, pero Matilda la convierte en pescado. Y Daniel la salva de Leo porque Leo la secuestró, cuando era un pescado. Encima, Leo se le declara y ella lo rechaza. Obviamente, si me estás secuestrando, ¿qué te pasa, Leo? Grachi escucha un audio de Daniel, manipulado por Mía, donde dice algo como que no la quiere, que le cae muy pesada, que no le gusta. Y ella, pues, huye a otro universo. Mientras tanto, Mía y Daniel empiezan a salir. ¿Cómo? La Grachi está en el otro mundo y Mía hace de todo para que esta se quede ahí. Convence a Leo de ayudarla, pero Leo, enamorado, salva a Grachi. Le pide que sea su novia ya que la había salvado, pero Grachi no quiere nada y esta se enoja demasiado que se va a vengar. Eso jura, se vengará. Para esto está Tony, que también está como medio enamorado de la Grachi. Y le piden que vayan todos juntos, o sea, los dos juntos together, a la escuela de magia. Pero Grachi obviamente le dice que no porque está enamoradísima de Daniel y que lo único que tiene en su corazón es Daniel, así que lo rechaza. Pero él no lo toma tan mal. Bueno, al final todos están invitados a la boda de Francisco y Úrsula. Todo muy bonito, todo muy bello hasta que se arruina todo. Sí, así como iba bien, después las cosas iban mal. La bruja Athena, Mía, Leo y también la Matilde y Winky enfrentan a Grachi y los demás. O sea, ellos estaban enfrentándose y cada uno tenía su propia lucha. Por ejemplo, Leo quería quedarse con Grachi, Mía quería quedarse con Daniel y esta señora Athena, la bruja Athena, pues quería quedarse con Francisco. Imagínense, cada uno estaba en su lucha. Y obviamente Matilda pues lo pensó mejor y dijo no van a arruinarle la boda a mi mamá santa. Y pues se enfrentó a los brujos y a Leo. El equipo de Grachi gana la batalla, pero hay mucha gente ahí que no tiene magia, que no tendría por qué saber de la magia. Así que deciden borrarle la memoria. Grachi le agradece a Daniel por salvarla y pues obviamente señores, ¿qué va a pasar? Van a regresar con un beso muy bonito. Entonces se ponen a bailar, se ponen a rumbear, se ponen a juerguear, como tú le quieras decir en tu país. Pero la cosa es que la pachanga sigue, sigue, eh, 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 ahí bailando con la Grachi. Cuando pensamos que todo iba a estar más tranquilo y que la gente vivía felices para siempre, Grachi sueña con un chico, todo súper extraño, y encima cuando se despierta grita su nombre. Axel, sí, él se llamaba Axel. ¿Quién es Axel? ¿Axel? Hasta aquí el video de hoy, si te gustó el video, dale like y suscríbete al botón rojo que está ahí abajo, así no serás parte del club de los sapos. No se olviden que tengo un video anterior de un resumen de telenovela que está buenísimo, donde sale la Dada Paola, donde sale también la Araceli Arámbula, la, 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 la. Toda esa gente está ahí, así que vayan a ver la Doña 2 que está por aquí. Se ven chavales la novela, así que vayan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vayan, por favor, porque también me costó hacerlo. Si quieren un video de Grachi 3, pues primero déjenme buscar los capítulos porque ya no sé dónde van a buscar. Y después se los hago. Muchas gracias igual por darle amor a mi video. Y llegó el momento de los saluditos. ¡Sí! Saludos para Jugando con Mía. ¿Sabes cuándo suben la segunda parte de La Doña en Netflix? No lo sé, pero esperemos que lo suban porque la novela de verdad que está muy buena. Saludos para Carlos Maradiaga. Comencé a ver la novela las tres primeras semanas, pero luego la dejé de ver. Y ahora que me cuentas el final, en serio, está ahí farto. Sí, el título no vende. O sea, cuando yo vi el final de esa telenovela, grité. Me quedé en shock. Porque de verdad fue algo bueno que hizo Telemundo. Nunca, 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 no. Bueno, nunca no, pero ya hace mucho tiempo que no había puesto un final tan de película. Un saludo para Ángela Karime Pech Piña. Hola, tefa, mándame un saludo en el próximo video. Aquí estás. Y un saludo para Amay Flor. Amo tus videos, eres la mejor. Muchísimas gracias, Amay. No se olviden que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y también tengo TikTok. Así que vayan a apoyarme, chicos, y nos agradecería un montón. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao. Música 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 ¡Gracias!